Observar te enseña a callar mucho. Es en el silencio en donde escuchamos lo que otros omiten y hasta lo que nuestra alma grita. Callar es un breve retiro meditativo y mucho más en una época en donde las voces, las opiniones amenazan con ahogar la reflexión profunda. Queridos, adoptar el rol de observadores atentos te va a ayudar a desarrollar una mejor conexión con los demás. No solamente a través de sus palabras, sino también a través de sus silencios, sus gestos, sus miradas. Es en la quietud en donde tú y yo somos capaces de escuchar aquello que yace en el subtexto de nuestras interacciones humanas. Ahí aprendemos a leer las emociones no expresadas, las intenciones ocultas y hasta los sueños no verbalizados. Calla un poco más y vas a aprender a leer las sutilezas de la comunicación humana que trascienden las palabras. Vas a aprender a leer un suspiro, una pausa, un cambio en la mirada. Estos detalles a menudo pasan inadvertidos, pero pueden revelar mucho más sobre una persona más que mil palabras. El silencio para mí se ha convertido en una forma de resistencia y sabiduría. Un balcón con vista a todo lo escondido. Es en el silencio en donde resuenan las verdades más grandes. Calla un poco más y aprenderás a observar mucho más. Calla un poco más y aprender el proceso de interacciones humanas. ¡Gracias a todos!